para realizar esta maniobra vamos a colocar cuatro dedos en la parte dorsal del antebrazo y un dedo en la zona palmar te lo voy a explicar también con el esqueleto colocamos cuatro dedos en la zona dorsal y un dedo en la zona palmar ves que los dedos de abajo quedan en el radio cúbito y los dedos de arriba quedan ya en la mano si de forma que podemos ahora empujar de el dedo pulgar con la mano hacia arriba y vamos a levantar toda la línea del carpo te lo voy a mostrar ahora en mi mano si colocamos como te decía los cuatro dedos colocamos el otro dedo en la palma de la mano y ahí vamos a hacer este empuje los dedos aprietan hacia abajo y el pulgar hacia arriba de forma que ves como sobresale aquí mi muñeca estamos movilizando toda la línea del carpo podéis hacer 20 30 repeticiones varias veces al día